Hola mija, ¿qué llegaste? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, es que... Bueno, la cuestión es que como viste que a mí me encantan hacer medidas falsas Tipo, y se me hice de la mano, me salió bien Ahora la guintura que me la quería hacer en la cara Pero también quería, pues, quería tener el tobillo Y acá tengo unas cositas No tengo, por ejemplo, muchas cosas, pero bueno, quiero tratar de hacer claridad en la cara O sea, es esto O sea, básicamente es platicula con hilo Pero me lo hice en la mano y quedó como que... Y tipo, ya no me lo quería hacer en la cara, tipo acá Pero como que no estaba muy segura Y acá traje otra Y acá me la voy a... Me voy a dar el pedalito con aguita Porque con esto de desplegamiento, bueno, con... Plástico, ah... Solamente no habría que cojarlo Porque el agua por este... Mejor el de... ¿Por qué? En realidad sí tengo la verdad, lo haría con mi saliva, pero... Después te enojas de la sombra, de la sombra un poco de suenica Ok Ok, tipo acá Ah, voy a leer... Ay... Espera que traigo mi espejito Ok, aquí traigo mi espejito aquí Sí, aquí entra, sí la puedes agarrar Y voy a leer... Y voy a leer... Y voy a leer... Y voy a leer... Y voy a agarrar... Voy a agarrar... A ver... Ok, bueno... Y voy a agarrar... Y voy a agarrar... Voy a agarrar... A ver... No voy a agarrar... No voy a agarrar... O sea, porque tipo... Tengo negro, pero... Me gusta no ser para lo oscuro... Y lo voy a poner como... Adentro... O sea, tipo un huequito... Me hago tipo así para que... Se vea como todo va a seguir... Acá... Me veo muy ridícula... Pero ahora... Cuando... No estoy ridícula... Y voy a agarrarle como... Que más rojito... A ciertas olas... Esta... Así... Sí puedes usar esta... Eh... Esta... Esta... Sí... Y aquí tienes... Eh... Dítele a otro... Ok... Ok... Y ahora voy a ponerle esto... Que se tiene ahora... No sé qué es... Pero sé que tiene el color como... De la piel... Entonces... Y lo voy a poner acá... Porque... Se supone que es muy... Antihigiénico... Hacerlo en la mano... Y tipo... Como vos sos muy higiénica... Te va a molestar... Te voy a agarrarle... Un poquitito... Y... Y voy a empezar a pintarlo... Porque tipo... Se ve blanco... O sea... No te voy a pintarlo por detrás... Que me puse el marrón... Si no es lo que se ve blanco... Ok... Ok... Yo... Y ahora voy a ponerlo... Esto... Te voy a la cara... Ok... Un poquito... Súper de finito... Un poquito... Un poquito... Un poquito... Perfecto... Que sea por ciertas horas... Para... Bueno... Que no haja tanto... Cuatro... Me encanta el ruedito que hacen Sí, tengo un desastre Esa parte de mi casa O sea, literalmente yo soy siempre No soy escritorio, pero Ahora de la de esa parte ya no escucho Sí, siempre que viene Y te voy a hablar Pero bueno, que lo recuerden Y ahora con esta ventita Que me encanta porque hace tipo Estoy suavecita Voy a poner este poco Voy a poner este poquito Tiene como un pelín de color Para sellarlo que no se va a estar brillando Debe estar con el tipo O sea, tipo Estoy seguro de que eso está mal De hacer Pero bueno Eso me despido una parte Dios 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 No me voy a voltear Porque ya acá en la mano Es que va como Y ahora voy a utilizar Y ahora voy a utilizar Esta Lo que se me va a hacer Y voy a empezar A poner violeta Como que Echar pedazos Y esto va a ayudar Mucho a tu paludia Tiene el pegamento Con la cara Y voy a utilizar Varias tonos de violeta Siento 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 Si No sé Esta sonora Este El El Poder Si No fuera La sonora Que tenía Entonces Le Abre Abre Y Yo voy a usar De estas otras También Esta violeta Porque me encanta Como violeta Como violeta Como violeta Ok Y voy a mi violeta Repita Es como El color Que tiene Que Que Es como Lo que está De pegar Tiene que tomar Las violetas Igual Tipo Te parece que La piel Se me está saliendo Ay Si vos sabes Te acordes Como cuando Te sale Una polla En el pie Que se te muera Así Si fue un ejemplo Pero es que No soy Mi parte Pero Ahora es que Soy mi amiga Si no me va Tal cual Lo soy Ok Y voy a poner Rosa También Porque Como que Siempre También Tiene Tipo Rosa En el Atleta Hay como Que También Rito Y Después También Voy a ir Tipo Poniendo Enegro Porque Quiero Y Puedo Voy a cargar Un rosa Pequeante Tipo Que Quiero Y Porque Puedo No Porque Según Yo Escucho Para Alista Tipo Que Tengo En De Todos Yo Voy a Agarrarle La brocha Que es Como Mi pele Más Chiquita Que La Destinera Bueno Tipo Mirar Para Difuminar Un poco Ya Me está Arrancando Ahora Lo Solicero Pero Quiero Que Se Integre Bien A La Piedra Para Que No Me De Te 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 Tengo Se Prá S Para Yo soy y voy a agarrar tipo una especie de marrón rojo, es como medio raro para que no se vea tampoco, viste, tan blanco y ahora después le pongo a hacer, también le voy a poner azul porque para mí también tiene un pelín de azul no te digo que uff, va a estar azul pero llena azul ok, ya perfecto, todo yo, eso ya está perfectamente bien voy a usar para que las sombras, para que me leen el pie, ok voy a agarrar con este pincelito, una muera, la sangre espesa es que es demasiado pesa, esto que tipo de tela que se queda ahí voy a mezclarlo un poco para aquí tipo el color que tenga porque a veces el color empieza por el fondo voy a ver que es un pincelito en la cara pero bueno, todo lo hago para practicar y quien dice que es grande, no soy maquillita profesional no sé cómo se dice, sin maquillita, sin maquilladora quiero que la verdad puede decir sin maquillita y sin maquilladora a la verdad le decía coloreadora y voy a poner tipo en el hilo sangre tipo acá viste, tipo a de no se ve bien ahí le pone sangre y se tapa todo claro, se tapó todo y la verdad que es tipo muy guau si me apaga por tipo soy que te siente la cara o sea, me mata pero me imagina porque el que no es muy divertido donde voy a poner aquí yo voy a llamar lo que tengo que ir a Argentina dice celebramente pero bueno yo voy a pagarle la sangre de líquida aquí esta es demasiado rica o sea, por favor el otro lo que tiene es que está rica porque tiene varias de las equipos para decir algo pero esta no puede decir y esta es la que es chalea o que no está porque está y voy a tomarle la vaca para que la metes porque nunca se mezcla con la que con la u que hermoso claramente yo la corro marrón me voy a pintar acá ¿por qué? ¿por qué quiere? ¿por qué puedo? ¿se hago? mi cuerpo ¿verdad? si me puse como que gris en los ojos ¿verdad? voy ¿verdad? ¿verdad? estoy ¿verdad? ¿verdad? o sea mirad 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 es esto dije mirad